Buenos días, buenos días. Pues miren, ya saludando, son las 5.46 y empiezan a llegar los corredores. Estimamos salir a las 6.30 de la mañana. Rompimos récord, son 6.000 corredores en el medio maratón de Tijuana, edición 2023. Entonces, aquí te puedes dar cuenta que ya están los calentamientos desde las 5.43. Yo llegué a las 5 a dejar unas cosas que son mis patrocinadores aquí. Entonces vamos a ver mucho algarabía. Ahora vamos a hacer un poquito silencio. Pero miren, aquí ya empieza a haber bastante gente. Entonces vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a hacer algunas entrevistas ahorita, algunos amigos. Miren, aquí ya hacemos unas entrevistas. Estoy pasando la zona de suministros. Miren qué belleza, no saben qué emoción se siente ver cómo están formando plátanos. Buenos días, amigos. Para el canal Comefans, ¿cómo cuántos plátanos están aquí poniendo para nosotros los corredores? Un chingo, quién sabe cuántos son, pero son varios. Más o menos. 100 cajas de cada una. 100 cajas de cada plátano. Imagínense que cada caja le caga. ¿Ven cómo cuántas? 28 kilos más o menos. 28 kilos. Entonces, por 100 cajas es bastante. ¿Y de naranjas, amigo? Igual. La paqueta sí pesa un poco de color. Sí, estamos hablando de más de 6 mil naranjas, 6 mil plátanos. Miren, aquí los patrocinadores. Y acá, pues yo me vine a trabajar. Como ustedes ya saben y me conocen. Vamos a hacer algunas entrevistas. Sigue y sigue llegando la gente. No, entonces. Aquí están los estantes. ¿Cuáles son de nosotros, Braulio? De nosotros. Miren, amigos, corre fans. Corre fans. Estoy aquí con el profesor Sazo Nieves. ¿Qué pasó, pelado? A ver, platícanos. ¿Cuántos años tienes corriendo aquí en el maratón? Muy buenos días. Realmente es un placer saludarlos, mi hermano. Gracias. Y bueno, en base a la experiencia que tenemos corriendo, pues oiga, ya son más de 30 años corriendo. Activos. Ándale. 30. Corriendo en todas las divisiones. Desde la milla hasta el maratón. Oye, pelado de ahorita, ¿cuánto vas a hacer? Quiero hacer, tengo un promedio de, no quiero correr muy fuerte, pero voy a hacer una 24. O sea, en 13 millas, o sea, 21 kilómetros, punto 100. Sí. ¿Vas a correr a cómo el kilómetro promedio? Oh, pues viene siendo ahí en un promedio de 3.50, 4, por ahí más o menos. Viene el id, mi amigo. Sabrosito. Sabroso. Quiero a ver si encuentro un pace, o si no me voy a acoplar a mi ritmo. Explícales aquí a mis amigos qué es un paceer. Ah, bueno. El paceer es el compañero que nos está apoyando para seguir un ritmo que podemos hacerlo práctico. Que no nos emocionemos y sigamos a los otros que no tramos el ritmo. Por el paceer nos va marcando el ritmo y hasta que nos tenemos que ir siguiendo a él. Ok, entonces repiten los nieves. ¿Cuántos años llevas corriendo? Ya, más de 30, mi hermano. 30. 30. ¿Este qué medio maratón va a hacer? Mire, así, bajita la mano, como el 25. No, no, no. No, amigo, llevamos más. Sí, sí, más, mucho más. Mucho más. Muchos medios, de tanto como de Ensenada, de Rosalito, Mexicali, de Cajate. Le hemos andado toda la banca. ¿Y qué edad tienes, Nieves? ¿Qué edad tienes? Sí, afortunadamente acabo de cumplir 60. Y no lo siento, me siento como de 35. Está bien, no, pues me falta un poquito para alcanzarte. Bueno, pues mandas un saludo a los correfans y correfans del canal. Pues un saludo cariñoso a todos los correfans de un amigo, Martín Nieves. Pueden contar con él, para lo que quieran. Algún consejo se le puedo dar positivo para que crezcan y sean mejores corredores cada día mejor. ¿Dónde te encuentran, Martín, los que están aquí? Nosotros nos ubicamos en el centro de alto rendimiento del Ruy. Vamos. Saludos, Martín. Gracias. Pues miren, esta es la línea para los sanitarios. ¿Dónde está? Y aquí mucha gente viene, algunos son de equipo, algunos vienen en pareja, en familia. Entonces es toda una algarabía. Vamos a entrevistar ahorita unos incautos que sean de equipo. Miren, de Ensenada, ya vimos de San Diego. Entonces ya pasamos por aquí. Y esta es la línea para los sanitarios. Estamos aquí para el canal Correfans. A ver mi Flash. Aquí estamos. Mexicali, bien. ¿De dónde viene Flash? Máscara Steam, Mexicali. ¿Cuántos años tienes Flash? Tengo 59 años. 59 y corriendo, dándole hijo del viento. Oh, claro que sí. Ha cambiado mi vida el correr. Ok. Una chulada. Ok. Flash. Una pasión. Eso nos caracteriza a todos los que estamos aquí. Esa es una pasión que tengo por correr. Bueno, búscalo en el canal Comefans. Ahí te vas a ver Flash. Con la fan. Ahí te vas. Ok. Ya está. Saludos. Saludos. Pues miren, ya entrevistamos a Flash. 59 años. Y miren, seguimos. O sea, las... ¿De dónde son, amigas Runners? De aquí de Tijuana. ¿De Tijuana? Te agarré con el plátano. ¡Yiii! Con el plátano en la boca. ¡Yiii! Ya están listas. ¿Cuánto tiempo estiman hacer en el medio? Sin miedo. Pues todos los vamos a correr. Es que... Yo voy a disfrutar. Eso. Eso se va a hacer. Siempre es la palabra. Sí, pues disfrutar la carrera. Sobre todo unas dos horas. Eso, eso es todo. ¿Tú, hija? ¿No sabes? Bueno, pues... Las invito a que sigan. Dos horas, dos horas y media. Las invito a que sigan el canal. Pues... Es toda una... Son seis mil corredores. Se está rompiendo el récord, amigos Comefans. Muchos, muchos equipos. Y si vamos a entrevistar a todos, miren, ya están listas estas bebidas. Que no soy yo muy fanático de ellas. Y entonces, miren, ya ahorita aquí, la zona de calentamiento ya se empieza a llenar. Vamos a salir aproximadamente en diez minutos. Aquí, en esta zona del país, amanece muy temprano. Generalmente, en otras zonas del país, los maratones y los mes maratones empiezan a las siete de la mañana. Aquí se va a empezar con media hora de anticipación porque está muy húmedo. Pues ya, prácticamente estamos en el área de salida, amigos. Y pues, si nos estás en el área de salida, pueden ser aquí. O puede ser una de la línea de salida. Vamos a esperar un momento a otros dos, tres, seis y cuatro minutos saliendo. A punto de continuar. Estoy atrás de los, del Paces de los 30, entonces estamos un poco retirados. Voy a acercarnos un poco más. Ahí está. La música que está atrás no es de las autorías y para que YouTube no nos diga nada, no es de las autorías. La música que está atrás, aquí está, toda la realidad que está. ¿Cómo te sientes, compadre, para el canal de Comefans? ¿Cómo te sientes? Bien, nervioso. ¿Nervioso? ¿Pero es tu primer medio? No, mi sexto. Ok. ¿Vamos a darle con todo? Sí. Dale. ¿De dónde vienes? De aquí, de fuera. Perfecto. Hay que darle ya a hacer uno la acaparada. ¡Vámonos! Ya salimos. Ya salimos. Amigos Comefans, hemos llegado con tiempo de unos 58.59 segundos. Los 1.59 hicimos menos de dos horas. Miren, así se ve el ambiente. ¿Cómo estamos, compañeros? Todos venimos tronados. Estuvo muy húmedo. Si nos ves en alguna otra parte de la República, es importante decirte que este medio maratón, año con año, las inscripciones son gratuitas. Siempre se va a celebrar el penúltimo domingo. O el último domingo de julio. ¿Por qué? Aparte que es verano. En julio, mi bella y hermosa Tijuana cumpleaños. Entonces, con numerativo al 134 aniversario de Tijuana. Pues es la edición 2023. ¿Cómo, cuándo y dónde? Los amigos del Buen Comer, Buen Vivir, Buen Correr aquí, en su canal de Comefans. Vemos aquí rumbo a las medallas. Esas manitas me tomas cuando me tome. Cuando me la pongan, amigo. Ahí están, amigos. Corre, padre. Gracias, eh. Amables. Sin ustedes no sería esto igual. Gracias, gracias, gracias. Lo lograron. Gracias. Amigos Comefans, sin temor a equivocarnos, esta ha sido la medalla más bonita en muchos años. Es conmemorativo a... El Cuauhtémoc. ¿Verdad? Aquí está, miren. 134 años de nuestra bella Tijuana. Así es. Gracias, esa es la medalla. Gracias, hasta luego. Y bueno, primero te agradezco siempre que veas el material que tengo. Yo sé que es de comida, pero el canal se ha ido extendiendo con lo que yo creo que nos puede ayudar a los que no somos fanáticos del Buen Comer. Entonces, miren, vamos aquí a pasar por la área de hidratación. Gracias. Entonces, aquí, miren. Yo esto no me lo tomo. No es recomendable. Pero ahí. Vamos por un platanito. Aquí está el ambiente ya. Vamos a ver. Miren, amigos Comefans, habíamos terminado. Y estoy aquí con mi amigo Frank. Frank nos llena de orgullo, nos llena de motivación. Vamos a entrevistarlo. Hasta para acá. La música no es de nuestra autoría, pero a ver, vamos a entrevistarte. Frank, platícanos un poco de turbantes oncológicos. Qué es lo que haces, tu labor, aparte de ser una persona tan animosa, tan exitosa, positiva. Platícanos, ¿cómo apoyas tú a turbantes oncológicos? ¿Qué son los turbantes oncológicos? Turbantes oncológicos es una asociación civil que ayuda a niños, niñas, mujeres con cáncer. ¿Cómo es? Cuando vienen ese proceso, les ayudan con las mamas, las prótesis, mamarias, melucas, turbantes, alimentos, medicamentos. Con ese tipo de ayudas, entonces, yo corro por cada kilómetro que alguien quiera aportar 100 pesos, va para esa causa, para ayudar a esos niños, niñas y mujeres con cáncer. ¿Y si alguien quiere aportar más de 100 pesos, Frank? Pues es bienvenido. No hubo alguna despensa o algo. ¿En dónde tienen que aportarlo, Frank? En mi muro de Face, ahí está la cuenta de HSBC, que es de turbantes oncológicos. A ver, espérame, entonces, en el muro, en su multimedia de mi amigo Frank Fajardo, el muro, ¿cómo te buscan en el Facebook? Como Frank Fajardo, ahí me pueden encontrar. F de Foco, R de Romeo, A de Alberto, N de Néctar. K de Kilo. K de Kilo, Fajardo. S de Mero. Ok. Así es, es como apoyamos hoy con este medio maratón. Pues ya se trata, apoyar a alguien más cuando uno puede. Oye, y una pregunta, Frank, ¿a qué cuenta hay que apoyar? Es una cuenta de HSBC, ahí está en mi muro, como les digo. Pueden mandarme por Messenger para saber quién hizo la aportación. Miren, voy a hacer un, aquí, Frank, ahí con un pie, ahí. Oye, amigo, ¿cuánto llevas corriendo? ¿Cuánto tiempo, años? Llevo como unos 7 años y medio, 8 años, como unos 19 y medio maratones y un sinfín de 5 y de 10 kilómetros. Oye, amigo, ¿y cada cuándo te entrenas? Me entreno durante la semana, llevo una ruta de entrenamiento, que eso es lo que me ayuda a estar en forma para poder hacer estas carreras. ¿Y cuál es la proteína que tomas, amigo? Híjole, es una proteína que me da la energía. Regularmente la tomo media hora antes de hacer la actividad. Por aquí mi nutriólogo y amigo David es que nos la proporciona. ¿Cómo se llama? La A. ¿Iso? Híjole, 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 Híjole. Por hacer una actividad por salud. La salud yo creo que todos la queremos, pero a veces nos cuesta activarnos. Y los invito a que se activen en cualquier deporte. Frank, invítalos a tus conferencias. Tenemos conferencias para empresas, para escuelas, para familias. Invítalos, Frank, invítalos. Los invito, me pueden invitar, que he dado algunas pláticas en algunas empresas, en algunas escuelas, como labor social, en algunas universidades, como labor social. Y aquí con turbantes que apoyamos. Y el año pasado apoyamos para dos prótesis, para dos personas. Corrí desde Tijuana hasta San Quintín, 300 kilómetros. Así es, de que sí se puede. Aquí ella es la presidenta de la Asociación de Turbantes Oncológicos. Lu, es quien nos hace el favor de invitarnos y sumarnos a esta causa. Ok, pues esperamos en la próxima carrera. Turbantes Oncológicos, súmense. Ahí está la cuenta, el seguro, o directamente a Turbantes Oncológicos. ¿Algún teléfono de Turbantes Oncológicos? 664-169-07-88. ¿Y redes sociales? Turbantes Oncológicos, no pues el chico. Amigos Comefans, hay que... El alimento del alma también sale, no nomás hay que comer. Ok, aquí está, Turbantes Oncológicos. ¿De Tijuana? ¡Para el mundo! ¡Eso!